Copernicano, hemos dicho, de 180 grados en la elección de los principales puestos de la Administración Pública de Hermosillo, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría también, Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Seguridad. Y también, ¿por qué? Porque han llegado gente externa a través de un proceso validado por organizaciones de calidad, moral y prestigio, como es Hermosillo y Cómo Vamos, otras organizaciones sociales y a la vez también esto o a esto se suma a este proceso democrático de elección pública del cual la alcaldesa es ajena y está llevándose a cabo a través del Cabildo y la selección de cinco especialistas en cultura más los integrantes de la Comisión de Cultura y Educación, que de 34 registrados para el puesto de director del Instituto de Cultura en Hermosillo quedaron 16 y de esos quedaron tres que fueron electos por sus mejores presentaciones o proyectos. De ellos tres va a salir el director de Cultura, en un proceso inédito, porque antes llegaba el amigo, el operador priista, el pariente, es decir, o el panista, es decir, y hoy se abrió a la sociedad civil mediante especialistas, hay que decirlo, y lo va a elegir el Cabildo, no la alcaldesa, no lo impone. Están tres finalistas, es Jesús David Gamalich Zelandabazo, él es pianista y director de coros, ópera y orquesta con maestría y doctorado en estos ámbitos, estudios profesionales, los de sus estudios fueron en la Escuela de Música de Arizona, en la Arizona State University, en Estados Unidos, es fundador de la compañía de ópera de Hermosillo, y actualmente es académico de tiempo completo en la Escuela de Música del Departamento de Bellas Artes en Unison, así como investigador musical en el archivo histórico de la misma institución, está aquí, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mucho. Está Diana Reyes González, ella es licenciada en literaturas hispánicas por la Universidad de Sonora, es maestra en promoción y desarrollo cultural por la Universidad de Coahuila, y es actualmente maestrante en políticas y gestión del desarrollo social del Unison, ha trabajado para el Instituto Sonorense de Cultura como coordinadora de artes escénicas, de danza, de proyectos estratégicos y de festivales culturales, además de haber sido jefa de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas de Sonora, perteneciente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con la Cultura y el Gobierno de Sonora, ahorita la vamos a entrevistar, y está María Dolores Rodríguez Tepesano, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora, pasante de la maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, y es promotora en gestión cultural por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con la Cultura, ella declinó ser entrevistada por Proyecto Puente, sin embargo, obvio, está ahí también su perfil en proyectopuente.com.mx, que le mandó el currículum a Astrid Arellano, tampoco quiso ser entrevistada por la reportera, pero está ahí, por supuesto, su currículum y quién es, ¿no? Así que le agradecemos mucho a David Kamalich, pues todo un currículum y una formación en la cultura. ¿Por qué quieres ser el director de cultura y cuál es tu proyecto? Bueno, ¿por qué quiero ser el director? Bueno, primeramente, buenos días. Bienvenido, buenos días. Luis Alberto, buenos días a todo el auditorio de Proyecto Puente. ¿Por qué quiero ser? Una, porque es la primera vez en que se elige al director del INCA bajo ciertos esquemas y ciertos perfiles técnicos. Ese es por un lado. Dos, porque mi formación académica y mi formación profesional, mi trayectoria profesional, me han capacitado para poder aportar todo este conocimiento en beneficio de la sociedad hermosillense, en beneficio de aquellas comunidades más vulnerables. Entonces, me ha permitido entender desde hace muchos años que el arte, así como el deporte, es una excelente herramienta para sacar a la juventud del problema de la drogadicción, del problema de ser vulnerables ante la delincuencia. Entonces, toda esta formación y más que se está abriendo ahorita este proceso, a mí me da la formación y tengo las estrategias, tengo el conocimiento y tengo, digamos, la manera de cómo proponer a través de un sistema interdisciplinario e interinstitucional, el generar estas estrategias para ir a conocer, ir a investigar, identificar aquellas manifestaciones que ya están haciendo las comunidades vulnerables en el ámbito rural y urbano, y a través de ese conocimiento, entonces sí, darles la formación y la capacitación de requiera para llevarlos a donde nosotros queramos. No es, pum, la satiborro de presentaciones, no, es qué estás haciendo, cuál es tu manifestación, qué es lo que tú tienes, y a partir de ahí, entonces sí, hacer la reconstrucción social. Es un poco lo que hace muchos años hacía Mamá Chola, bajo una estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública, junto con el municipio, que era eso, precisamente, ¿no? Entonces, es un poco retomar esto, ¿no? Es un poco la cultura ponerla como herramienta, y eso obviamente, todos estos años de formación, pues me ha dado, digamos, la autoridad de poder decir, esta es una estrategia viable, y el INCA no es solamente las fiestas del PITIC, hay muchas otras acciones. Está Hermos y Arte, por ejemplo, que es una excelente estrategia en el mismo sistema. Está Instrumentarte, que es otra muy buena estrategia, que tienen que tener continuidad. Está la Biblioteca Pública Municipal, y tiene que haber otras opciones que también están funcionando. Ah, bueno, vamos a darle continuidad. A fin de cuentas, el arte no es solamente para una rama, todo mundo tiene que tener acceso. Entonces, vamos generando las estrategias para ello, que van muy de la mano de las estrategias generales de nuestra alcaldesa. Debes utilizar el arte y la cultura para reconstruir el tejido social, que curiosamente también van mucho en concordancia con las propuestas que trae el nuevo presidente electo. Entonces, pues, digamos, se pone todo, ¿no?, para yo decir, ¿sabes qué? Pues es una buena oportunidad. ¿Cuál sería tu principal propuesta? ¿En qué? ¿La principal? Esta reconstrucción y esta, veo, transversalidad, ¿no? Así es. Veo las áreas, ¿en qué consiste? ¿Cuál sería el sello? El sello sería la creación de, a través de toda la infraestructura educativa y cultural ya existente, el crear un programa de arte en tu colonia, que en años anteriores era a través de los centros hábitat, donde se daba toda esa formación, y es, digamos, crear este programa de arte en tu colonia, donde es llevar y es recuperar la identidad de todas estas comunidades, pero aunado a crear comités culturales ciudadanos, que son los que van a cooperar con el Inca en la gestión, en la promoción, en la verificación y en la resguardo de todos esos grupos, en la promoción de todos esos grupos que se están formando en las colonias. No es dejar al Inca solo, no. Pero tampoco dejar a estos grupos solos, no. Es establecer una coordinación entre el Inca, la sociedad civil y estos grupos. Y aparte estos grupos también requieren promoción. Ah, bueno, pues crear festivales semestrales donde esos grupos son los que vamos a generar su promoción, para que en un futuro puedan ser, inclusive crear grupos representativos, inclusive crear fuentes temporales para ellos, inclusive en un futuro poder crear pequeñas empresas culturales. Pero son ellos, a través de lo que hacen ellos. Y esto va de la mano con la siguiente, que es recuperar toda nuestra identidad en Fiestas del Pitic, en los personajes artísticos y culturales, que tenemos muchos en todas las áreas, no solamente la música, pero también recuperar todas nuestras costumbres, tradiciones, gastronomías, tanto la marcha urbana como la mancha rural, que nos hemos olvidado de nuestras comunidades rurales. Hermosillo no es solamente la mancha urbana. Tenemos a San Pedro, el Saucito, tenemos a... Pues tenemos la Victoria, tenemos el Sacasal, tenemos Real del Alamito, tenemos la Costa de Hermosillo, tenemos Bahía de Quino. Entonces, son, digamos, esos dos serían los puntos, digamos, claves. Nuestras etnias, lo que es los grupos de CONCAAC, que no es decirles, yo qué quiero para ellos. No, es irme a sentar con ellos y decir, qué es lo que tú quieres promocionar y que la gente conozca de ti y difundirlo. Entonces, sí, el Inca es el gestor y promotor de todo aquello que los grupos mismos quieren promocionar. Dice, no es todo las fiestas del Pitic, pero es un evento ya tradicional. Se inició en el 2002, ya tienen 17 años las ferias y han venido a menos. En el último trienio, cayeron. El último año fue terrible. Estas fiestas, nosotros las documentamos. Y obvio, pues como era un gobierno que no le gustaba la crítica y además por la cercanía familiar que tenía en Palacio, pero se hicieron muy mal. La gente cayó al 70% de la asistencia, la calidad de los artistas. Digo, sí se abandonaron, se necesita un rescate, discúlpame, pero sí se necesita que vuelvan a tener la identidad que tuvieron. Es más, empezó bien todavía el año pasado. No es cierto que todo el gobierno, hay que ser justos. Este año cayeron, se abandonaron este año las fiestas. Se le quitó toda la identidad que tenían, este daño en específico. Pues es precisamente, es esa reingeniería. De repente hay comentarios por ahí, de hecho una de las candidatas, María Dolores, dice que de repente las fiestas se están convirtiendo más en fiestas comerciales que en fiestas culturales. La propuesta es hacer, bueno, recuperemos la identidad que las vieron hacer. O mini expo, ¿no? O cantina. Entonces, vamos recuperando la identidad que las vieron hacer. Vamos fomentando más el talento local, pero también vamos obligando que ese talento local, que requiere foros, también suba la calidad. Y todos aquellos eventos que vienen de fuera, que no los vamos a decir que no, pero vamos que nos dejen algo más que una muy buena presentación. Que nos dejen mesas redondas, que nos dejen algunas clases maestras, que nos dejen conferencias. De tal manera que nuestros artistas también puedan interactuar con estas grandes figuras y crezcan su nivel. Entonces, es hacer una reingeniería. Y podemos hacer mucho con poco. El problema es cuál es la visión que tú quieres hacer. Y esa visión, precisamente, yo no me voy a poner a decir si estuvo bien, si estuvo mal. Eso a mí no me toca, porque hay una institucionalidad que hay que también que respetar. Pero decir, bueno, yo tengo una visión, tengo una formación diferente a los que estaban aquí, a los que me predecesieron. Entonces, pues yo pongo una nueva visión. Tengo una formación. Entonces, haciendo una reingeniería, podemos lograr una, que las fiestas del Pití no se concentren solamente en el centro histórico. Ya Hermosillo tiene muchos centros. Entonces, vamos sacando los foros y creando foros en otras partes de Hermosillo, de tal manera que las fiestas se amplíen a la sociedad civil y que sea mucho más gente la que pueda tener acceso. Vamos reorganizando los horarios y los foros, de tal manera que la gente pueda asistir a dos o tres eventos en un mismo día de calidad. Y no solamente a uno, porque hay que hacer fila como tres horas antes, ¿no? Sí, porque aparte es creatividad, pues, ¿no? Porque en las primeras fiestas veías a la Lola Casanova recorriendo, por ejemplo, todo el corredor cultural. Veías los cuentacuentos. Es decir, era mucho más también que sí. Eran artistas, pero había mucha creatividad, exposiciones. Los foros en partidos. Ah, y este año fueron las fiestas del Pitic de las natas, de las garnachas. Seguiraron de restaurantes. ¡Todo! Fueron así como para cumplir. De verdad, fue un insulto lo que hicieron con las fiestas del Pitic. Este año, las últimas fiestas fueron pésimas. Entonces, yo creo que sí, lo que se haga se va a notar mucho. Así es. Se va a notar mucho. Pero, ¿cuánta gente tiene el Instituto Sonero? ¿O cuánto sería el presupuesto que manejas? ¿Cuánto es el presupuesto que manejas? No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. No, la verdad. No lo sé. ¿Ni el personal? Tampoco el personal, este... Digamos, son cosas que ya llegando... Bueno, en caso de recibir el voto de los regidores, pero son cosas que inicialmente... Igual, tampoco me va a llevar mucho tiempo. Yo tengo la maestría en Administración de la Universidad de Sonora. Entonces, no son cosas que digan... ¡Ay, voy a llegar a aprender! No, la formación ya la tengo. Es solamente rápidamente identificar lo que ya hay, inmediatamente tomar decisiones de empezar a decir... Bueno, vamos a reorganizarnos internamente y a trabajar en las estrategias. Que tienen que ir muy de la mano de las estrategias y del Plan Municipal de Desarrollo. Porque, a fin de cuentas, el INCA es parte de esta estrategia municipal. Muy bien, pues te agradezco mucho. Igual, si te gustas, quedarte porque voy con la regidora. Diana Reyes, ¿cómo estás, Diana? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Gracias por contestarnos. Diana, ¿por qué quieres ser la directora de Cultura del INCA? Por primera, inédito, este proceso que está viviendo Hermosillo. Pues claramente, como lo acabas de decir, es histórico que se abra un proceso de participación ciudadana y yo soy una persona que me considero un trabajador de la cultura, un gestor y toda la vida que he estado inmerso creo que he buscado proteger el desarrollo cultural en mi municipio, en mi estado. Y es una oportunidad, pues, como yo ya he estado haciendo una intervención muy concreta en una parte muy sustantiva de este municipio de Hermosillo, que es la comunidad Comcac, y he visto importantes resultados. Yo confío que podamos generar estos procesos colaborativos en todo el municipio y que podamos tener y reconstruir nuestra ciudad como un mejor espacio para vivir para todos. ¿Cuál es tu principal proyecto? ¿Por dónde vas a empezar, Diana? ¿Cuál es el proyecto medular para recuperar la cultura, darle otra vez ese nivel que tenía ese instituto, Diana? Bien, mira, nosotros entregamos en este proceso propuestas de líneas estratégicas. Un plan, pues, a partir de la persona que sea designada, pues, tendrá que construirse alineados, por supuesto, al plan municipal, a las políticas estatales y federales, pero fundamentalmente un plan de trabajo construido con este diálogo horizontal con los agentes culturales, la comunidad cultural y artística de Hermosillo. No son... En este largo caminar, un cúmulo de información, de experiencias, he elaborado mi propio diagnóstico, pero no puede quedarse en una opinión personal o en un sentido, esto se tiene que abrir el trabajo. Hablemos de cultura abierta, participativa. Es la única forma en que podamos todos lograr una mejor ciudad para vivir. ¿Por qué te lo digo? Porque en la suma de todo este trabajo y voluntades en la participación, es la única forma que podemos basar el trabajo en cultura, y más viendo la situación financiera, económica, en que se encuentra, pues, el país completo, ¿no? Entonces, yo deseo grandemente, con mi experiencia y con mi trabajo, poder aportar al municipio y poder trabajar en esta reconstrucción de ciudad. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Empezarías? Primeramente, pues, tengo que llegar y trabajar internamente, hacer la consulta, estos espacios de diálogo, mesas de trabajo, construir un plan. Estamos en un tiempo crítico, contrarreloj, porque estos son los momentos en los que se elaboran proyectos para generar los presupuestos que se buscan para fortalecer la actividad cultural del siguiente año, del siguiente ejercicio fiscal. Entonces, pues, estamos a un contrarreloj y lo que necesitamos es, pues, que este proceso termine y que podamos, quien llegue a ocupar el cargo, pues, quien llegue, te lo digo, todos tenemos que apoyar. Este es un trabajo de todos y es un compromiso de todos como ciudadanos. Sí, sin duda, pero, ¿tu propuesta con los ciudadanos? ¿Con precisamente cómo sería? Me dice por acá, Camalich, el training, un proyecto interesante, irse a las colonias, el rescate, los foros, la organización en torno a contigo. Mira, creo que dentro de las propuestas que estoy elaborando, tiene que ver con un reconocimiento de quiénes son los agentes culturales que estamos trabajando y cuáles son los espacios. Este proyecto de georeferenciación nos va a permitir, a manera de diagnóstico, conocer cómo estamos operando y cómo podemos vincular el hacer cultural. Te lo vuelvo a repetir, o sea, desconozco qué presupuesto va a llegar a cultura como para yo decir, sí, yo puedo hacer tal cosa. Tengo una capacidad de gestión que pongo al servicio de la comunidad y a partir de este diagnóstico es que podemos decir cómo podemos abordar el espacio público y cómo podemos vincular todos los agentes culturales para el trabajo en el municipio. Cuando me refiero a municipio, pues, estoy refiriendo no solo a la ciudad de Hermosillo, que a veces concentramos la actividad aquí, yo propongo dentro de este ejercicio que hicimos puntos nodales o puntos detonadores de desarrollo, ubicados estratégicamente por rangos de población, es decir, Hermosillo y visibilizar enormemente las comunidades yaquis, lo que es Poblado Miguel Alemán y toda la población migrante, Bahía de Quino y Punta Chueca, visibilizando todo lo que es la cultura CONCAC, trabajar específicamente San Pedro de Saucito y luego otro nodo de desarrollo que sería la Victoria, el Tazajal y Zamora, y algo que creo que es de gran importancia, atender una población que está en reclusión, que es el trabajo con Cerezo 1 y Cerezo 2, que son aproximadamente unos 3.500 personas en esos espacios, que lo que se busca es que se reincorporan a nuestra sociedad y que todo el mundo podamos tener una mejor construcción de esta ciudad y de este municipio. ¿Qué para las fiestas del PITIC? Tiene que recobrar, indudablemente, su vocación original, por el motivo por el cual surgieron. Las fiestas del PITIC lo que busca es trabajar la identidad, el sentido de pertenencia. En ese sentido, creo que hay actores fundamentales en este proceso de construcción, que sería el Sociedad Unidense Historia, el cronista de la ciudad. Queremos reconocer qué elementos nos identifican y nos unen como pobladores de este territorio. Pero además, si vemos desde una perspectiva histórica, ¿quiénes fueron las primeras personas que se asentaron en ese territorio? Indudablemente tendremos que voltear a nuestras culturas originarias. Y creo que eso es lo que todo mundo tenemos que tener en nuestra memoria colectiva y poder decir lo grande que es el municipio y nuestro territorio. ¿Por dónde empezar con las fiestas del PITIC? Hay que meterle mucha creatividad, decíamos ahorita, hay que meterle mucha iniciativa, porque no todo es atraer artistas y traer la fiesta. Se convirtieron en las fiestas de las garnasias o las natas del PITIC se convirtieron, Diana Reyes, en este año. Como te comento, la participación de los artistas sí es fundamental. Ellos poseen una creatividad, un conocimiento importante. La participación de los académicos, la participación de la sociedad. Nosotros vemos a veces la cultura como solo lo que hace la institución y todos somos partícipes de esos procesos de cultura. Si vemos cómo hay cantidad de academias de danza en la ciudad y vemos la cantidad de niños que asisten, y esos niños no solo son los niños los que participan, alrededor de ellos hay familias completas, comprometidas en todos estos procesos. Entonces te digo, la palabra proceso es fundamental en este trabajo. Cómo tú llevas a la gente a participar y la escucha. Las instituciones están creadas con la única finalidad de procurar el bienestar de los ciudadanos. Así como la Secretaría de Salud brinda servicios de salud, educación, servicios educativos, cultura brinda servicios culturales. Entonces el fin primero y último de nuestro trabajo como institución es buscar el bienestar de los ciudadanos y tenemos que escucharlos. Ellos saben que es lo que necesitan y eso lo tenemos que recoger y traducirlo en fiestas del PITIC, pero pues no nomás en este espacio de pocos días, sino en todo el trabajo cultural durante el año. ¿Sabes cuánto tiene el presupuesto de cultura? No sé qué presupuesto se vaya a asignar. Se ha estado hablando que va a ser muy reducido. Yo tendríamos que esperar a que se trabaje y se asigne. O sea, no podría ponerme a... Bueno, te digo, cuando se construye el plan de trabajo tiene que ir alineado y acorde al presupuesto que nos van a entregar este año. ¿Confían los dos en el proceso de elección de los elegidores? Confío plenamente, por eso estoy participando. Creo que es una oportunidad que se nos brinda a toda la gente que estamos trabajando y que nos sentimos que podemos aportar y que estamos preparados. Yo confío en que este proceso... No, en que este proceso, pues es un proceso que por primera vez se presenta. Pero ayer escuché alguna entrevista y unas intervenciones de otras personas y es real. Si logramos que este proceso se quede institucionalizado y se perfeccione y se reglamente, creo que habremos ganado muchísimo para la cultura en el municipio. Yo creo que es un excelente camino, una excelente decisión que habremos que celebrar todo el mundo. Totalmente. Los regidores tienen todo mi respeto y tienen todo mi reconocimiento y sea la decisión que tomen ellos, yo estoy seguro de que lo van a hacer buscando lo mejor para el municipio. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Te agradezco, Diana, que gane el mejor. Saludos, Diana. Suerte. Saludos. Espero estarlos entrevistando o si no, pues también consultando. Por supuesto, tienen una gran carrera y trayectoria que aportar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días. Me voy con Mari. ¿Qué me puedes decir de cómo viene, que se puede saber el sentido de la votación, los proyectos, hoy a las cinco de la tarde de la sesión, ¿verdad? Buenos días, Mari. Así es, buenos días, Luis Alberto. Gusto en saludarte. Hemos estado pendientes de los medios y de cómo han estado ciertamente abordando de manera muy respetuosa este proceso. El día de hoy, a las cinco de la tarde, se reúne el Cabildo, en donde en pleno estaremos votando la propuesta que contempla esta terna, que bueno, tú ya los tienes también muy bien identificados, Diana Reyes, González, María Dolores Rodríguez Pepezano, Jesús David Camarich Landabasco. Pues es una decisión y una votación libre. Las y los regidores tendrán a bien asumir a través del voto, creo yo también, la responsabilidad, porque en el Cabildo recaerá la responsabilidad de quien asuma a la dirección del Instituto Municipal de Cultura y Arte. ¿Por cuánto se elige? ¿Por mayoría? Se elige por mayoría simple, la mitad más uno, así es. ¿Cuántos son los integrantes del Cabildo? Sí, integrantes del Cabildo, regidores somos 21, además el síndico y la presidenta municipal, 23 personas. ¿Ellos votan también en este proceso? Ellos votan también, están facultados para votar cualquier tipo de iniciativa y propuesta. Entonces, con 12, con 12 que voten. Con 12, exactamente, la mitad más uno, con 12 estaríamos eligiendo el día de hoy a las 5 de la tarde y estaríamos cerrando, como lo han venido diciendo ya quienes integran la terna, estaríamos cerrando un proceso que deja, yo creo, a la ciudadanía, deja al gremio de la cultura y las artes. Yo creo que debe de dejar una buena experiencia para que este sea el punto de partida. No creo que sea el proceso se cierra y con ello se concluye, no. Al contrario, en mi opinión y la experiencia que nos ha dejado y el haber asumido este proceso y haber dado de alguna manera las pautas para que se pudiera generar un proceso abierto, transparente, democrático, y con toda la intención de que se pudiera tomar una decisión totalmente distinta a las prácticas que se habían venido utilizando. Sí, se profesionalizó totalmente, digo, lo que salga. ¿Cuántos son regidores de Morena? De Morena somos 8, de la coalición son 4, 2 del PT y 2 del T, o sea, Morena y coalición somos 2. Y el resto, PRI? El resto son 2 regidores del PRI, una regidora del PAN, uno del Movimiento Ciudadano, uno del MAS, uno Independiente, uno del PANAL, el regidor étnico y el de El Verde. Muy bien. 21. 21, muy bien. Y son votos públicos, ¿no? Obvio, ¿no? Son votos públicos, claro, es una sesión pública de Cabildo. Yo creo que el voto definirá y el voto definirá también que cada regidor, que cada regidora, estamos asumiendo una responsabilidad para la asignación de un nombramiento. Creo que los procesos en este nuevo gobierno municipal han sido evidentes para una gran parte de la ciudadanía, se han ido abriendo los procesos, hemos querido que las cosas ciertamente se hagan diferentes, aun cuando creo que hay sectores de la población que no lo creen, pero también eso lo podemos justificar. Muchas cosas no podemos creer porque habíamos estado durante muchos años acostumbrados, y acuérdate que la práctica se la acostumbre. Así es. Y habíamos estado acostumbradas, acostumbrados a determinadas formas de hacer las cosas. Creo que si bien es cierto, son procesos incipientes, pero que la cuarta transformación es justo eso, empezar a promover, a fomentar, a impulsar procesos de naturaleza distinto. Ha sido un reto, Luis Alberto, un reto, porque hemos recibido presiones, críticas fuertes, aun sin embargo, creo que de manera muy digna hemos asumido y lo hemos enfrentado. ¿Hay ustedes ya, Morena tiene un candidato o candidata? No necesariamente. ¿Va a haber voto dividido de Morena? No lo sé, yo lo que puedo decir es que Morena somos ciertamente un partido, un partido mayoritario, y ojalá que estemos en la misma sintonía. Así lo quiero pensar. ¿No hay acuerdo ahorita en torno a un proyecto todavía? No necesariamente, no necesariamente, no trabajamos con el dedazo, aun sin embargo, creo que la gente tiene intereses particulares que son tan válidos, ¿verdad?, como el aceptar o rechazar a algún candidato o candidata por su trayectoria y por su currículum y por sus formas de hacer las cosas. Mañana estaremos hablando para ver qué votaron, Mari Carrasco. Te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, hasta luego, un placer. Igualmente, gracias también. Hasta luego. Te agradezco mucho, vuelvo a deportes y comentarios.